EL PORTA DE LA ACCIÓN Ponca, ponca. Eh, chavón! Le faltó la acción. Eh, chavón, qué ves, eh? Pua, vamos, ese revoque! Tiene que girar, chavón. Ya! Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. No, eso era el hijo. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Vamos de nuevo. ¿Tengo acereto? ¿Qué hijo se va a operar? Toma. Y venís, callado. No! No, se viene matando de rica. No, 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 no. Perdón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eso me estoy encargando yo. Pero, Julián, yo estoy acá para ayudarte. No, 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 no. Pero, ¿por qué te ponés así? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo entraste hasta acá? ¿Cómo entraste hasta acá está? ¡Le sometes menos en plata見ugo! ¿Ves que se ríe? ¿Cómo lo ves que está riendo, vos? Besalo Basta, dejarnos en paz Qué cara estúpida Se metió en la cámara Se metió Listo, listo ¿Por qué? ¿Por qué no dejas en paz y nosotros? ¿No va? ¿Sabes que no puedo? Se lo necesito Se lo necesito ¿Hijo? ¿Hijo? ¿Qué? 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 Amigo, ¿todo bien? Solo venta el corte Si quedaste Si quedaste Se me golpeó en la cara Amigo, ¿todo bien? Solo venta el corte ¿Por qué se reí, chavón? No, no No, vení a reír Pero se reír, chavón Estoy cansado Solo quiero estar Tranquilo No, vení a reír Chavón ¿Vamo' a poner a lavar? Chavón Saco la arma y te apunto No te rías ¿Qué haces que va a estar, verdad? ¿Te sorprendió? ¡No te digas! ¿Me habías decidido la ruta? ¿Aplodís? Vamos a hacer un juego ¡Suscríbete al canal!